Música Llevo tres días bebiendo borracho en la cantina por culpa de una ingrata que me ha pagado mal entre más tomo trago es más honda mi herida y aunque quiero olvidarla yo la recuerdo más mis amigos me dicen ya no acabes tu vida mujer como la tuya hay en cualquier lugar pero ellos no comprenden que ella es mi vida y aunque mal me ha pagado no la dejo de amar por eso cantinero sirva otra botella que un mal amor lo calma es el licor solo con trago voy a olvidarme de ella y en la rocola repita esta canción y te lo dice William Benavides Música De amor nadie se muere me critica la gente pero veo que esta traga a mi me va a matar aunque ella fue muy mala mi corazón no entiende pero soy hombre macho y no le voy a rogar mis amigos me dicen ya no acabes tu vida mujer como la tuya hay en cualquier lugar pero ellos no comprenden que ella es mi vida y aunque mal me ha pagado no la dejo de amar por eso cantinero sirva otra botella que un mal amor lo calma es el licor solo con trago voy a olvidarme de ella y en la rocola repita esta canción Música 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 Música